Con un pregón en el cual iban vírgenes de las diferentes iglesias católicas de la ciudad y que salió desde la calle Babaoyo hacia la calle Bolívar y que concluyó en la calle Quinta en dirección a la iglesia San José, se dio inicio a las fiestas padronales de la Virgen de la Merced. El padre Jaime Tassinchano dio a conocer la agenda que se tiene previsto para estas festividades. Y comenzamos ya este sábado, este sábado 10 de septiembre iniciamos con el pregón. El día 11 tenemos un festival de platos típicos, a partir de las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde más o menos será este festival. Les invitamos a toda la comunidad a que vengan a saborear los platos que van a preparar los padres de familia, tanto de los catequesis como de los grupos parroquiales. Ese día será un día de fiesta para todos. Así que les invitamos de antemano a que vengan, participen, colaboren y también degusten de los platos típicos que vamos a tener ese día. Luego el día miércoles 14 a las 6 de la tarde en la Escuela Fátima vamos a tener un festival de música, de música católica. Entonces les invitamos a todos los que vengan, también a participar, a estar con el dinero también de conocer gente que escribe música católica, que a veces no la cantamos en la iglesia, pero que este día habrá grupos que traerán distintos temas musicales para participar de este gran evento que es el Festival de Música Católica. Luego el día jueves iniciamos ya, el día jueves 15 hasta el día 23 de septiembre, iniciamos con el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora inicia a las 5 de la mañana. Aquí la iglesia estará abierta a las 4 y media de la mañana, así que les esperamos que vengan para iniciar con ánimo, a pesar de las dificultades que tenemos, esperamos contar también con la presencia de la policía, para que nos acompañe y nos dé también una seguridad en este Rosario de la Aurora que realizamos todos los años. A la noche tendremos la novena, inician las novenas y la visita de la Virgen a los distintos sectores. El día sábado 24, el 24 de septiembre, tendremos una jornada de integración, o sea, ese día de la fiesta. Entonces, en ese día hemos querido organizar algo diferente para este día, ¿no? Casi siempre hemos comenzado partidos de fútbol, de índole, entre los jóvenes, la catequesis, pero este año se ha pensado hacer de otra manera distinta, ¿no? Se van a hacer jornadas médicas por la gente que quieran. Ese día puede venir a hacerse revisar, como para la campaña, habrá equipos médicos que van a estar atendiendo en la mañana, esta cosa de México es la Fátima. Habrá también la carrera 5, bueno, 5K, pero al final ha quedado en 3K, porque no, me decía, decía el señor que se organiza esto, que en la ciudad no alcanzamos a 5 kilómetros, solamente hasta 3. Entonces, les invitamos también, ya les avisaremos, a partir del próximo lunes, será también la inscripción gratuita para esta carrera, tienen que anotarse, ¿no? Para poder participar de esta carrera 3K. También otras cosas que se van a organizar a nivel de la, diríamos, de este día de la fiesta patronal, también vamos a, va a haber gente que va a venir a cortar el pelo, van a haber veterinarios que van también, pueden traer su mascota para, para emparasitar, o cualquier cosa que hay en eso, sí, va a ser una jornada bastante bonita, ¿no? Entonces, les invitamos a participar este día en nuestra parroquia. Y se realizará esto en la Escuela Fátima. Y luego, a la noche del día 24, tendremos la misa solemne. Vendrá el señor obispo, más señores quipollanes, a presidir esta celebración. Y vamos a realizar la misa en lugar donde se está construyendo el santuario, en honor a la Virgen de la Merced. Después de la misa, tendremos la procesión en honor a la Virgen. Y Dios mediante, esperamos la generosidad de una persona, para que se pueda tener esa noche también la quema del castillo, en honor a la Virgen. Así que, hay algunas actividades que se van a organizar. Esperamos también que participemos, colaboremos, estemos atentos, y participemos de las distintas actividades que se van a realizar a lo largo de estos días, desde este sábado hasta el día 24 de septiembre, en la fiesta en honor a la Virgen de la Merced. El padre indicó que el 24 de septiembre habrá la misa solemne en la construcción del santuario, con la presencia del obispo. Este año, el mensaje es rezar y orar en familia. Bueno, estas han sido las palabras del padre del recorrido sobre las actividades por la fiesta de las Mercedes. Acá en Quevedo, pues no es nuestra matrona, son las fiestas patronales, y estaremos pendientes también de todos estos recorridos, como feligreses, para también estar ahí dándole gracias a Dios. Voy a llevar prensa digital desde la iglesia San José de Quevedo, con el padre Jaime Sattacinchan.